La balanza comercial es el registro económico del país que recopila la importación y exportación de bienes, es decir, los ingresos menos los pagos por el comercio de bienes de un país. Se puede obtener más información sobre las importaciones y exportaciones que ocurren en un país y en un momento específico. En concreto, este saldo representa la diferencia entre lo que un país vende al exterior y lo que obtiene de otros países. La balanza comercial, junto con la de servicios, la de rentas y la de transferencias forman la balanza por cuenta corriente, que es una de las cuentas principales para conocer, de manera general, la situación económica de un país. La balanza corriente a su vez, sumada a la cuenta de capital y la cuenta financiera de un país forman la balanza de pagos, que es un indicador macroeconómico que permite conocer los ingresos y pagos que realiza un país a través de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer sobre la información financiera para tu negocio.